Los colombianos pasen el despeje de Sinti. Todos estos globos tricolor que están volando en este momento es así. Vuelve a ser la hermandad que existía anteriormente, que es lo que quería el pueblo de Venezuela, que existía nuevamente la hermandad, que nuestros hermanos colombianos pasaran con sus vehículos. Igualmente nuestros hermanos venezolanos pues ingresen a Colombia para beneficio, porque hay mucha gente que tenemos al otro lado de la frontera que son nuestros familiares. Es una alegría muy grande para todos los colombianos que se dé de nuevo esta circulación entre los dos países. Muchos estábamos acostumbrados a circular de manera libre y pues nos dio mucha tristeza tener que ver que por muchos años estos dos países estaban distanciados. Así que muy felices.